Bueno, y escuché bien lo que viene, porque crear una moneda única y latinoamericana ha sido la propuesta que el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva le realizó a sus pares durante la cumbre de presidentes de América del Sur. Sin embargo, para algunos especialistas esta proposición no es viable por las diferencias en las economías de esta región. Aprovechó la presencia de todos los presidentes sudamericanos en Brasil y les propuso la creación de una nueva moneda para hacerle frente al dólar y al euro. El presidente Lula da Silva busca que países como Brasil, Perú, Argentina y otras naciones que conforman la región realicen sus transacciones económicas con una misma divisa. Una situación similar a la de la Unión Europea. Sin embargo, expertos coinciden en que es una decisión ilógica del mandatario, pues para los especialistas las economías de los países de América Latina son muy distintas y actualmente algunas enfrentan caóticos efectos como la inflación y la devaluación. Argentina es un claro ejemplo. Con una inflación del 95% de su economía es abismalmente diferente a la de Brasil, que solo tiene un 5%. Asimilar ambas economías sería un despropósito. Aún así, Fernández y Lula ya trabajan en esa propuesta. Ecuador cuenta con una economía oficialmente dolarizada, mientras que en Venezuela el fenómeno de la dolarización se ha convertido en la única salida para enfrentar la devaluación del Bolívar. Por su parte, el Perú mantiene la fortaleza del Nuevo Sol como una de las monedas más competitivas de la región. Asimilar nuestra economía pondría en peligro nuestra estabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!